Para 2025 China tendrá más cazas furtivos de quinta generación que Estados Unidos. Estados Unidos preocupado porque China podría aumentar la producción de sus cazas furtivos. La fabricación china del J-20 Mighty Dragon, promocionado por China como un caza furtivo, probablemente aumentará, según los comentarios recidos en la reciente feria aérea de Zwei, Airshow China 2021, por funcionarios del programa, que sin embargo no revelaron ninguna tasa de rampa de producción. Informa el analista Jonathan Pak. Unos 15 J-20 volaron en formación en Zwei, que tuvo lugar a finales de septiembre y principios de octubre, y los observadores informaron de un grupo adicional de los aviones estacionados en la pista. Global Times, una organización de noticias estatal, citó al diseñador adjunto del J-20, Wang Hitao, diciendo que la industria china puede satisfacer cualquier nivel de demanda de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China para el J-20. Wang dijo que el desarrollo de aviones avanzados suele llevar mucho tiempo, pero en particular para equipos como el J-20, tenemos que hacerlo más rápido en todos los aspectos, incluyendo el diseño, la producción, las pruebas y la elaboración. Informó de que el caza ha obtenido un rendimiento sobresaliente en cuanto a sigilo, sensores y potencia de fuego, según Global Times. Funcionarios chinos afirmaron que el J-20 vuela con motores WS-10C autóctonos, y que los aviones hicieron varias demostraciones de vuelo en la exhibición aérea. Los motores han sido durante mucho tiempo un punto delicado en la aviación china, y las primeras versiones del Mighty Dragon dependían de plantas motrices de diseño ruso. En otro artículo, el Global Times citó a Sam Kong, diseñador jefe del F-C-31, desplegado en portaaviones, un parecido al F-35, diciendo que la gente verá buenas noticias sobre el avión de combate de próxima generación basado en portaaviones en el próximo año. El miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, James Enjouz, republicano de Oklahoma, dijo en una audiencia de confirmación el 5 de octubre que nuestros comandantes nos dicen que para 2025, los chinos tendrán más cazas furtivos de quinta generación en el frente que nosotros. Al pedírsele el contexto, un portavoz de Enjouz dijo que la información se basaba en el testimonio proporcionado por el comandante del mando indo-pacífico de Estados Unidos, el ahora retirado almirante Philip Davidson, durante un testimonio de marzo. El South China Morning Post, otro medio de comunicación estatal, ha informado de que China dispone de 150 J-20 en cuatro regimientos aéreos, la mayoría de los cuales operan en el interior del país, que al parecer se dedican al entrenamiento y al desarrollo de tácticas. Para igualar solo a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sin contar los inventarios de la Marina y el Cuerpo de Marines, China tendría que construir 500 J-20 y F-C-31 de quinta generación de aquí a 2025, es decir, 125 aviones al año. Justo antes de Zwei, Lockheed Martin y la hicina del programa conjunto del F-35 anunciaron que el pico de producción del Lightning II se producirá en 2023, a un ritmo de 156 aviones al año, y se mantendrá en ese nivel en el futuro previsible. Sin embargo, esa cifra satisfará las demandas de más de una docena de socios y clientes de ventas militares extranjeras. Para el año 2021, Lockheed Martin tiene previsto entregar entre 133 y 139 F-35, y aumentar a 151-153 aviones en 2022. La empresa no ha cumplido con las entregas previstas debido a los problemas en la cadena de suministro derivados de la pandemia de COVID-19. Los objetivos de adquisición del F-35 por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no han cambiado desde el inicio del programa. El servicio tiene previsto comprar 1.763 F-35, de los cuales ya ha recibido unos 300. Al ritmo actual de producción, la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibirá su último F-35 en la década de 2050. La Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha revelado sus planes de comprar más de 43 F-35 al año hasta que la versión del Bloque 4 empiece a salir de la línea de producción en 2023, lo que significa que el servicio tendrá probablemente unos 652 cazas de quinta generación en el plazo de 2025, contando los F-35 y los 180 F-22, pero sin contar los inventarios de la marina y el cuerpo de marines. Estos servicios tienen previsto adquirir 273 F-35 y 420 F-35 BC, respectivamente, en total. El Procedo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha permitido que el servicio tendrá un